Bueno, buenas tardes a todos y a todas, muchas gracias por acompañarnos en este espacio, sabemos lo difícil que es a final de semestre estar en esas actividades extraacadémicas, pero bueno, hemos hecho un esfuerzo muy importante desde la biblioteca y desde el CEPAS, desde el Centro de Educación para la Paz, para poder tener parte de la obra de Alfredo Molano Bravo. Ustedes saben que la Universidad Pedagógica está comprometida con la Mesa de Paz y Gobernabilidad del Sistema Universitario Estatal y uno de los compromisos de la mesa es la difusión del método y la obra de Alfredo Molano, por eso realizamos este evento tan importante y la adquisición de los libros por parte de la biblioteca un poco busca también la promoción de la lectura, el estudio de los trabajos que Alfredo realizó, así que es una invitación también para que ustedes se acerquen, conozcan los libros, los lean, los compartan y bueno, conozcan la diversidad de temáticas que encontramos también en el trabajo de Alfredo. Hoy vamos a tener entonces una primera parte conversando de manera panorámica quién es Alfredo Molano, el profesor Camilo Jiménez nos va a acompañar también hablando del estilo narrativo de Alfredo, cómo escribía un poco el tono, el estilo, esa construcción que está siempre colindante entre las ciencias sociales, la literatura, la investigación y vamos a tener una segunda parte donde los estudiantes que hacen parte de la Ruta de la Memoria y además son practicantes del CEPAS, hacen su práctica pedagógica en el CEPAS, nos van a hacer un ejercicio, un taller pedagógico para acercarnos a los relatos, a la obra de Alfredo Molano. Entonces, sin más, pues vamos a comenzar un poco contando quién es Alfredo Molano, no sé si de pronto alguno de ustedes sabe quién es, lo ha escuchado, lo ha leído, ¿qué saben de Alfredo Molano? ¿Les suena ese nombre familiar o no mucho? ¿No? Usted nos cuente, profe. Sí. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Sí, Alfredo Molano estaría cumpliendo 80 años el 3 de mayo de este año y también en honor a eso hemos querido presentar su obra. Alfredo Molano fue sociólogo de formación, él estudió en la Universidad Nacional e intentó hacer su doctorado en la Escuela de Artes Estudios en París. Avanzó en la cursada, avanzó en el desarrollo de su plan de estudios, pero no se tituló como doctor porque tuvo diferencias éticas y epistemológicas, como él señala, con quien era su director de tesis, que era Daniel Pecó. En ese momento ya Alfredo Molano empezaba a mostrar su impronta, su marca, su característica en la construcción del relato y para su tutor, para su director de la tesis, ese estilo era más cercano a la literatura que a las ciencias sociales, unas ciencias sociales muy positivistas, muy de la academia francesa, que no concebía posible hablar, digamos, en primera persona, sino que había que mantener una distancia entre el sujeto y el objeto. Y bueno, estas distancias epistemológicas y éticas hicieron que Alfredo Molano desistiera de tener su título de doctor y además desistiera de la academia y él hizo una ruptura también, digamos que importante con el mundo académico, no obstante sus trabajos son, a mi modo de ver, y he defendido esta tesis en diferentes espacios, son producciones académicas también muy importantes. Alfredo Molano recibió el premio, o bueno, el honoris causa, el doctorado honoris causa por parte de la Universidad Nacional y también recibió el premio nacional Simón Bolívar. Alfredo Molano muchas personas lo conocen como periodista, porque dedicó cerca de 30 años a ser periodista, columnista del Espectador. De hecho, las columnas de opinión del Espectador son muy interesantes porque si ustedes revisan están todas las temáticas o casi todas las temáticas vinculadas con la historia reciente, la historia contemporánea y el conflicto armado. Entonces, son un material pedagógico muy importante, dos, tres cuartillas que nos permiten acercarnos a las temáticas y además que permiten a nosotros como profesores trabajar pedagógicamente los temas con diferentes poblaciones. Alfredo tuvo varios momentos, digamos que importantes en su vida y uno de ellos, que es un poco el momento que lo lanza a la fama, por decirlo de esta manera, es en 1985 cuando lanza Los Años del Tropel. Los Años del Tropel son sin duda una de las obras más emblemáticas de Alfredo Molano y desde allí empieza un camino muy interesante en presentar esa lectura crítica del conflicto armado, de la colonización campesina, del conflicto por la tierra, pero antes Alfredo logró tener una producción también bibliográfica interesante y llamativa. Hemos encontrado que en la Universidad Pedagógica, bueno, no sé si ustedes lo sabían, seguramente no, Alfredo trabajó en la Universidad Pedagógica en lo que fue el Instituto de Investigaciones, luego llamado CIUP y en ese tránsito a finales de los 70, principios de los 80, Alfredo Molano logró producir para la Universidad cuatro trabajos muy importantes y muy interesantes y muy novedosos porque salen un poco de la línea investigativa que él trabajó después de los años del Tropel. Alfredo en estos primeros años cuando estuvo vinculado a la Universidad trabajó la relación entre economía y educación, sociedad y educación, hizo un rastreo también a la historia de la educación en la primera parte del siglo pasado e hizo una contribución en los textos inéditos, las únicas publicaciones que tenemos están acá afuera, las pueden encontrar, una contribución a la historia de la Universidad Pedagógica. Son cuatro textos poco estudiados, poco conocidos, que vale la pena rastrear porque hacen parte también de un aporte al campo de estudios de la sociología y de la educación. Entonces, por un lado tenemos ese Alfredo, pero también tenemos un Alfredo muy académico en esos primeros años. Cuando Alfredo estuvo trabajando en el CINEF, él logró tener participación en dos trabajos muy importantes. El primero en 1977 que fueron los dos volúmenes derivados del Simposio Mundial de las Ciencias Sociales. Ese simposio se hizo en Cartagena en el 77, Falsborda era uno de sus organizadores y allí logró participar como editor, fue uno de los editores de esos dos trabajos y ahí se logra ver un Alfredo, esto lo dice también Mauricio Orchila, ahí se logra ver un Alfredo muy académico, digamos como en ese tono muy académico, muy riguroso, muy sistemático, todavía marcado un poco con el tono académico que luego rompe por su relación, por su situación con Daniel Percó. Pero ese primer Alfredo es un Alfredo que conoce el panorama de las ciencias sociales. Este simposio mundial trajo a los investigadores más destacados del campo, las diferentes disciplinas de las ciencias sociales y puso las discusiones sobre la mesa en qué estado están las disciplinas para ese momento y ahí Alfredo tuvo una participación muy importante. Y otro trabajo también en el marco del CINEF es en 1980, Amnistía y Violencia, que también hace referencia a las amnistías vividas en la década del 50, especialmente en el contexto de Rojas Pinilla y de Lleras Camargo. Ahí son dos trabajos muy académicos, digamos como en el tono académico que conocemos, pues que no conocemos en la hora de Alfredo, pero que nosotros en la universidad sabemos muy bien a qué hace referencia. Y luego viene esta ruptura, si se quiere, y viene una línea donde él empieza a construir otra forma de presentar sus hallazgos investigativos. Yo reivindico este planteamiento de hallazgos investigativos, porque claramente lo que Alfredo hace posteriormente en su obra, a lo largo de su obra, ya sea utilizando el relato de vida, es dar cuenta de unos hallazgos investigativos muy interesantes en los que cruza literatura, pero cruza de manera majestuosa la historia y la geografía. Sin duda Alfredo era una de las personas que más conocía la historia y la geografía del país. Él no estudió estas disciplinas, digamos que en términos profesionales, pero era un lector muy riguroso y muy juicioso y además era un conocedor empírico de la geografía y de la historia nacional. Yo creo que como muy pocos investigadores sociales, Alfredo recorrió el país, cada uno de sus rincones. De hecho hay un trabajo muy interesante que es Travesías, que se hizo en los 90. Ojalá se pueda recuperar la Fundación Alfredo Molano, está tras esa recuperación audiovisual del trabajo tan majestuoso que se hizo, porque era un trabajo que lo que se hacía era recorrer diferentes territorios a lomo y mula, tal cual caminando en mula, es decir, toda la travesía de llegar a territorios recónditos del país y conocer sus problemáticas. Ese es un trabajo audiovisual muy importante que tan pronto esté recuperado por la Fundación, esperamos poderlo compartir. Y luego empieza entonces este otro camino, ya en el relato de vida que el profesor Camilo nos va a comentar en algún momento. También queremos señalar acá tres aportes importantes de Alfredo Molano al campo de la educación para la paz y al campo de la paz. Alfredo participó en tres iniciativas muy importantes. La primera fue en el Consejo Nacional de Paz en 1994. La segunda en la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. Esa comisión nace en el 2014, también en el marco de las mesas de negociación con las FARC. No sé si ustedes recuerdan esa experiencia. En el marco de esa mesa de negociación, las dos delegaciones ven la necesidad de construir un informe que dé cuenta del conflicto armado y sus víctimas. Y lo que se propone para el momento es que cada una de las delegaciones, gobierno y FARC, van a proponer seis investigadores cada una para poder construir una versión del conflicto armado. Este objetivo no fue posible porque no fue posible compaginar versiones y articular una sola mirada, una sola perspectiva, una sola narrativa de cuáles habían sido los orígenes y desarrollos del conflicto armado. Y lo que salió finalmente de ese trabajo fueron doce informes parciales. Tenemos también acá en la biblioteca ese material que es un trabajo de cerca de mil páginas. Son doce ensayos por investigadores muy destacados. Uno de ellos es Alfredo Molano, donde justamente reivindica también esta tesis de que el conflicto armado tiene una causa específica. Y esa causa es el conflicto por la tierra, las luchas por la tierra. Y sin la resolución de esa causa, pues es imposible tramitar hacia otro camino. Y finalmente, digamos que el tercer aporte en términos de las comisiones de paz y la búsqueda de la paz, está la comisión de la verdad. Cuando Alfredo muere, el 31 de octubre del 2019, él hacía parte de la comisión de la verdad. Y una de sus búsquedas y sus reivindicaciones temáticas, teóricas allí, había sido ubicar que el nacimiento del conflicto armado y la lucha contra insurgente no nacía en Marquetalia, en el bombardeo Marquetalia en el 64, sino que nacía una década antes con el bombardeo a Villarrica. Y entonces él ubicaba que el nacimiento del conflicto armado se daba en el sur del Tolima y en el Sumapaz. Entonces, ese era el lugar o el momento histórico desde el cual había que empezar a hablar de la guerra contra insurgentes. Ustedes saben también que estas temporalidades, o desde cuándo se inicia, desde cuándo se habla del conflicto, pues también es una apuesta política que recogemos y que recortamos en ese periodo temporal. Esa fue una gran reivindicación teórica de Alfredo. Finalmente, uno de sus hijos, esta tarea, pues finalmente no logró terminarla. Ustedes saben que el informe se entregó tres años después a la sociedad colombiana. Y quedó muy en punta esa búsqueda de Alfredo. De hecho, su familia también reconoce que lo voluminoso del trabajo, 10.000 páginas, seguramente no era la apuesta de Alfredo. Alfredo quería un informe mucho más cercano, más accesible, menos académico, menos rígido, menos lejano en términos de la escritura. Pero bueno, es un informe que se entrega a la sociedad colombiana y que igual es valioso en términos historiográficos y en términos políticos. Su familia, uno de sus hijos, reivindica un poco ese planteamiento y de allí se desprende un documental que tuvimos en la Cátedra de Paz hace dos años, Sumapaz y Sur de Tolima como epicentro del conflicto armado. Lo encuentran también en los materiales de la Comisión de la Verdad. Está publicado en la Transmedia, por si quieren indagar allí. Y la Comisión de la Verdad lo que hace un poco es generar esta consigna de que el aporte de Alfredo está más volcado a la metodología o a la escucha, lo cual también es cierto, pero yo siempre reivindico el aporte teórico que me parece fundamental. Y entonces esta apuesta o este aporte de Alfredo en términos de la escucha es lo que ellos reconocen como el gran legado de Alfredo, la escucha, la escucha del testimonio, la escucha de las víctimas. Y bueno, de ahí nace la iniciativa también de las casas de escucha, que son lugares centrales en la metodología de recolección de fuentes orales que tiene la Comisión de la Verdad y se consagra un poco como esta gran consigna de que Alfredo aporta la escucha. Como trabajo final de la Comisión de la Verdad, nace también de la Comisión de la Verdad y la familia, la Fundación Alfredo Molano, nace este trabajo que es la Mochila de Molano. La Mochila de Molano va a ser una donación de la Fundación también a la biblioteca para que la lean, la consulten, la conozca, porque intenta recoger pedagógicamente la obra y el método de Molano. Entonces tiene herramientas muy interesantes para el trabajo pedagógico, desde la perspectiva de Molano. Y bueno, una de las autores también, pues soy yo, está su esposa y yo también estoy allí participando. Entonces es una invitación también para que puedan leer este trabajo. Y la otra gran, el otro planteamiento que para mí es importante dejar acá es el aporte de Alfredo en términos políticos. Alfredo, después de rastrear la necesidad de entender el conflicto armado y las causas del conflicto armado, el origen del conflicto armado en la lucha campesina, Alfredo ve la necesidad en principios de los 90 de proponer una figura política y jurídica que le permita a los campesinados salvaguardar sus territorios, pero además construir ciertos niveles de autonomía y de defensa un poco en distancia con esta economía capitalista. Y proponen en su momento también muy cercano a Fajardo, a Darío Fajardo, esta idea de las zonas de reserva campesina que hoy cumplimos 30 años de la ley que en el 94 se expidió y es, digamos, que un aporte ideológico e intelectual también de Alfredo Molano y de Darío Fajardo que vale la pena reivindicar. Entonces, bueno, ese es como el panorama general de Alfredo. Alfredo tiene cerca de 34 obras, como les decía, de modo muy variado. Entonces hay trabajos muy académicos de las ciencias sociales, hay unos trabajos académicos de la historia de la educación, de la historia de la universidad y de otra línea, digamos, que está más vinculada con el conflicto agrario y con el conflicto por la tierra. Digamos que es un trabajo muy, muy amplio, pero también encontramos acá en la biblioteca otro trabajo, que es este, que fue publicado en el… este fue publicado en el 93, que se habla de infancias, testimonios de infancias, entonces son relatos también de vida, pero con el tema de infancias, que también es muy novedoso. Entonces es una obra muy amplia, muy vasta y acá en la biblioteca y el CEPAS hicieron un esfuerzo importante por traer buena parte de la obra, por lo menos de lo que está disponible y de lo que puede accederse, porque buena parte de la obra también está perdida, esa es una tarea que también tiene la fundación y es poder recoger toda la obra de Alfredo. Hay trabajos muy interesantes también acá, como Penas y Cadenas, es un libro poco conocido de Alfredo, que hace referencia a la vida en las cárceles, historias de vida en las cárceles, que es una temática también muy original en él, entonces también la invitación es a que lo conozcan, son relatos de vida, son muy chéveres para leer, son muy interesantes, permite como la mirada mucho más relajada, mucho más tranquila, sin ese código, sin esa barrera que a veces nos ponen los textos académicos. Entonces sin más voy a presentarles al profesor Camilo Jiménez, quien nos va a contar un poco de ese estilo narrativo también de Alfredo Molano. Buenas tardes a todas y todos. ¿Ahí se está oyendo bien? Bien, yo quiero referirme como situar el ejercicio de narrar como producto de el investigar que hace Alfredo Molano en un marco, pienso que ahí es donde está el trasfondo de esa ruptura, esa disputa epistemológica y esa ruptura con la academia, que hace que no le acepten sus trabajos como de valor académico para poderse titular. Curiosamente Daniel Pecó es un violentólogo, o sea, él va a decir en uno de sus textos sobre Colombia, porque es un colombianista, en la academia francesa, que lo que nosotros conocemos como la violencia bipartidista liberal conservadora, constituye una de las movilizaciones campesinas más importantes ocurridas en el siglo XX en América Latina. O sea, puede ser, con sus particularidades, puede ser una situación de la importancia que pudo tener las luchas campesinas en la Revolución Mexicana. Nosotros tenemos unas imágenes y unos conceptos todavía muy enajenados acerca de lo que son nuestros proyectos históricos, que eso llegue en un determinado momento, a que esos conflictos por la tierra, por los territorios, esa clase campesina que aparece en la insurrección comunera, porque lo que aparece en la insurrección comunera es una nueva clase social, ya hija de la conquista y la colonia, que es el campesinado pobre colombiano, y pues que todo el tiempo ha sido agredida, ha estado en guerra, creo yo, esa guerra siempre ha existido y todos los pactos de paz se han traicionado. Es un contexto muy importante que señalaba la profesora Milena, porque es que ahí es donde hay que poner la obra de Alfredo, ¿cierto? Eso que ella llama el conocimiento empírico de la geografía es que eso es andando el país. No todo el mundo tiene ese conocimiento de meterse, de conocer el país, porque lo camina, porque lo navega en lo profundo. Entonces él conoce a la Colombia profunda y conoce la historia profunda de Colombia. Y la conoce, por supuesto, por los libros y por los documentos, pero la conoce también en un contacto directo con los actores de las colonizaciones, con los actores de los conflictos que tienen otra versión o que tienen otra visión de esa historia y que normalmente el país o las ciudades, la academia blanca, ¿cierto? Un poco sorda cuando no ciega, pues no escucha, no ve y no permite que se vea. Ese es el tamaño, digamos, de la importancia. Hay que ponerlo junto a otros autores que tienen una característica. O sea, yo lo pondría muy cerca a un autor como Carlos Ruiz, es decir, Arturo Alapi. Porque ambos tienen como la pretensión de hacer investigación. O sea, ellos son conscientes de que están haciendo investigación sociológica o ciencia social y que están estudiando historia, que están haciendo investigación historiográfica. Eso lo tienen claro en sus propósitos y por eso piensan, lo piensan metodológicamente. ¿Sí? ¿A qué me quiero referir con esto? Es que puede ser que haya autoras o autores, que los hay muy buenos en nuestro medio, que parten, pueda que la hagan, pero no necesariamente están recabando en esa idea de la investigación. Y por lo tanto, no necesariamente te botan un discurso metodológico, epistemológico, ¿cierto? Que es a lo que yo me voy a referir. Pongo un ejemplo. Es conocida la biografía sobre el cura Camilo Torres. ¿Sí? Y uno se pone a releerla, yo la leí muy joven, más por pasiones de seminarista que por razones académicas, ¿sí? Y por supuesto, uno se emocionaba y ta, 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 ¿cierto? Ahora uno vuelve a leer eso y uno dice, venga, esto es una obra de historia. Pero uno diría, uy, esta vaina tiene forma de novela. Está pensada como una novela. Y entonces Broderick, ¿cierto? Que lo que hace una investigación, porque es que hacerle la biografía y poner el contexto de la época, de todo lo que ocurre alrededor de la vida del cura Camilo, pues implica una investigación. Pero yo nunca oía, Broderick, ni con esa obra ni con otras, ¿cierto? Que se pone a echar un discurso epistemológico, ¿sí? Entonces esto nos lleva a pensar cómo ha sido entendida la historia de vida, ¿cierto? O la construcción de relatos biográficos o autobiográficos, ya me voy a refirir, voy a explicar un poquito de eso, como el de la teoría narrativa, ¿sí? O las teorías de la narración en las ciencias sociales. No necesariamente las ciencias sociales positivistas han sido enemigas de la narración. Hay un momento en que la incorporan, la aceptan en el sentido en que reconocen que hay temas. Es que esos temas normalmente no son temas, sino que son gente, ¿sí? Hay actores de la vida social que no están documentados y que lo que tienen es una experiencia y una memoria oral. Entonces en los Estados Unidos a comienzos de siglo aceptaron que podía hacerse una historia para colgarle a la historia de la colonización del oeste, ¿sí? Que se podía hacer una historia de vida del indio Jerónimo. ¿Por qué? Porque dónde iban a consultar algo más sobre él y la resistencia de ese pueblo, ¿sí? En todo ese proceso de exterminio de las comunidades indígenas originarias en Estados Unidos y Canadá, ¿cierto? Si no era de oída. Sí, había las cosas de Se Busca y todas esas cosas que vemos en las películas, ¿no es cierto? Y ustedes encuentran que hay una película, ¿cierto? Se llama así Jerónimo, ustedes la pueden bajar, la pueden consultar. Está hecha sobre una historia de vida. Entonces la sociología aceptó que era legítimo hacer eso para complementar la verdadera sociología. Esa es la primera forma como la ciencia social y la sociología en particular toma el relato biográfico o la historia de vida, ya me voy a referir porque uso estos términos, ¿sí? Hay una segunda, pero que ya viene dentro del giro de la segunda mitad del siglo XX. Desde distintas latitudes, que fundamentalmente es de la antropología social. Entonces ya no es como construir la fuente para poderla escribir y que quede ahí pegadita a la teoría verdadera que sí se hace en la academia, ¿sí? Entonces queda siempre como una fuente de segundo nivel, una cosa que se pasó del oral a la transcripción más o menos, ¿cierto? No, aquí se empiezan a dar varios movimientos, aparece también el tema de la historia oral con legitimidad y en pugna con el tipo de escritura y de relato, porque aquí estamos entendiendo que por más que se argumente teóricamente, por lo menos en historiografía, nunca se deja de estar relatando, nunca se deja de estar armando una narración, ¿cierto? Y vienen también todas esas crisis de frente al gran relato de la modernidad y entonces el pequeño relato empieza a tener también una valoración diferente, ¿cierto? Viene un giro epistemológico. Pero en antropología social, ¿qué ocurre? Que la historia de vida no se torna en algo allá secundario para pegar en la última parte de los anexos, ¿sí? Cuando no hay fuente escrita, cuando no hay documento. No, la historia de vida se vuelve estrategia, ella misma es producto de la investigación. Y entonces vamos a encontrar autores, autoras en muy distintas latitudes sobre muy distintos temas y que normalmente toman esas voces subordinadas tanto de la vida urbana como rural, como de los pueblos étnicos, como de múltiples realidades silenciadas para que esas voces tengan una relevancia. Yo voy a poner unos ejemplos de acá. Bueno, hace poco, como hacia comienzos de siglo, fue publicado un libro que se llama Escrito para no morir. Creo que puede estar en la biblioteca, en las bibliotecas, porque creo que eso se agotó, eso lo sacó Tercer Mundo y la Universidad Nacional en su momento. La autora es María Eugenia Vázquez. María Eugenia Vázquez fue una comandante del M-19. Ella no muere porque tiene que exiliarse, fue muy activa para esa época del robo de las armas del cantón, toda esa etapa, pero ella ya no está en el país para la época del Palacio de Justicia y todo eso le permite seguir con vida y después de la constituyente del 91 volver al país. Esa fue de las que se hizo la toma de la rectoría en los años 70 allá en la Universidad Nacional, fue dirigente estudiantil en esa época antes de entrar a militar y toda esa cosa. Ella venía, la negra le decían, ella venía del Nariño, era de Nariño y ella entró a estudiar antropología. Nunca la acabó cuando volvió y pudo seguir con vida, volvió a estudiar y lo que hizo fue escribir su autobiografía. Ella es su objeto de investigación y cuenta su vida y su vida es la vida del conflicto colombiano, es la historia del M-19 y es la historia de una mujer dentro de la guerrilla, que es un ángulo distinto. Y así les puedo citar otras. Entonces, en este orden es que hay que poner los textos de Alfredo. Ya el último paso es, y lo aceptan los escritores, cuando se pierde, ¿cómo les digo yo? Se pierde la frontera. Así lo dice en un texto que se llama Déjenos hablar el maestro Renan Vega y otros. Se pierde la frontera entre la ciencia social y la literatura. ¿Ya? Alfredo Molano, a diferencia, por ejemplo, de Arturo Alape, nunca pretende pasar a la ficción. Él pretende siempre ser fiel a la historia, a la realidad real, digamos. Él no pretende ficcionalizar, pero necesariamente necesariamente tiene que recurrir a trucos de la literatura, a los que también recurren, los periodistas, pues por supuesto los novelistas, en todo momento, los cuentistas, pero tiene que recurrir a eso para construir unos relatos sintéticos. Entonces, yo termino con eso la reflexión. Es muy curioso porque él lo dice de una manera muy didáctica, muy sencilla, algo que no es nada sencillo, ¿cierto, profesor Fernando? Ahorita me dice si tengo la razón o no. No es nada sencillo o no debe serlo porque él lo llama en la técnica del muñeco. Eso está en el prólogo de los años del tropel. Lo estaba buscando para leerles el pedacito. O sea, cuando él se mete a conseguir toda esa cantidad de entrevistas que le hizo a todos los campesinos y campesinas que estaban en la marcha de donde nacen las FARC, para mostrar de dónde era que había nacido el conflicto. Eso es previo a que las FARC existan. Las FARC se constituyen en el proceso de la marcha de defenderse pasando por ser autodefensa campesina. y entonces él se va y entrevista y tiene las horas de grabación y después se pone a oír todo eso y tiene todos esos relatos en la cabeza y toda esa experiencia de haber caminado, haberse metido a la selva y toda esa cosa con la gente. Y entonces ¿qué pasa? Que él empieza a decir ¿cómo cuento esto? Y cuando ustedes miran él selecciona y no es nada fácil uno, por ejemplo, meterse en la mente de una mujer campesina un hombre y urbano para encontrar el ángulo de una narración y con todas las voces ir construyendo un personaje lo que él llama el muñeco. Él dice el muñeco porque dice de una cogí las manos de la otra cogí la cara de la otra las orejas de la otra el vestido y fui armando un muñeco y darle orden a la trama narrativa de acuerdo con lo que realmente ocurrió y entonces se da uno cuenta que él no solamente está contando una historia sino que son por eso él generalmente bota varios relatos a veces el muñeco es el mismo personaje pero en ese relato es muy claro cómo él confecciona esos relatos a partir de múltiples personajes perdón personas voces de la vida real para construir un personaje como diría como se diría en literatura y ese es el método ese es el método que usa Alfredo Molano de ahí en adelante en todos esos textos en donde vamos a decir una cosa para cerrar la vez pasada salió ese tema aquí en la cátedra seguramente habrá que retomarlo porque es muy interesante normalmente ¿cómo le digo yo? si Milena escribe un texto sobre la compañera la vida de la compañera ¿sí? ella la puede escribir como si hablaras tú o ella narrándote a ti ¿cierto? tercera primera persona ¿sí? desde el punto de vista de los estudios del lenguaje entendemos que un discurso es autobiográfico ¿sí? o es biográfico pues cuando uno trata de narrarse a sí mismo ¿sí? pero siempre hay ese juego complejo entre la forma o sea la voz narrativa ¿sí? y el contenido porque yo me puedo narrar a mí mismo narrándome en tercera persona ¿sí? entonces todas esas variaciones las permite es los juegos de lenguaje ¿cierto? ¿cómo se construyen las voces narrativas? en el caso de M. Alfredo él siempre está buscando ¿cierto? que el personaje hable de su propia historia ¿cierto? y en ese sentido confecciona relatos biográficos no son extensas historias de vida ¿sí? no es una vida desde el comienzo hasta el final digámoslo así no pretende transgredir pasando a la ficción en ese momento en que ya la literatura y la por ejemplo en la novela histórica ¿no? ¿sí? no quiere conservar los hechos y quiere conservar lo dicho por el personaje ¿cierto? entonces eso lo sostiene él por ejemplo y lo sostiene Arturo Alape como un procedimiento bueno y lo sostiene unos sectores importantes desde las ciencias sociales hoy como un producto final como que esa es la investigación y a eso es a lo que se pretende llegar es toda una estrategia de conocimiento no es algo secundario creo que podemos dejar por ahí ¿cierto profe? Sí muchísimas gracias Camilo la voz de la gente decía Alfredo la voz de las gentes retomar y respetar siempre la voz de las gentes el lenguaje de las gentes su idiosincrasia los modos en los que habla sus palabras sus tonos eso para él era fundamental bueno vamos a pasar al momento del taller que los estudiantes de la práctica pedagógica quieren realizar entonces vamos con las indicaciones no sé si Vanessa o Dylan o Laura o los tres a la vez muy bien bueno un poco lo que nosotros quisimos hacer fue traer un texto especial si bien creo que fue el último de los textos que escribió Alfredo Molano ya en sus últimos días Cartas Antonia pues son unas conmovedoras reflexiones una enseñanza de una abuela a su nieta a su primera nieta mujer esta publicación la publicación original fue en el 2020 y pues contiene un montón de relatos al estilo del cronista como bien lo instauró Alfredo pues son unas cartas llenas de lucidez que yo creo que buscaban era que Alfredo que lo que buscaban era que Antonia supiera en qué país había nacido un poco es el relato de contextualizarla en qué lugar estaba en qué lugar había crecido su abuelo y cuál era la tierra que él recorrió de costa a costa de sur a norte esta rigurosidad que siempre lo caracterizó también se hace presente en este libro y también tiene digamos lo que fueron sus últimos días en esta lucha incansable que él tuvo contra el cáncer entonces aquí mi compañera les va a leer una de estas cartas que nos parece emotiva y pertinente para este momento listo entonces yo voy a leerles una de las cartas que tiene el libro y ya después Dylan nos indicará más o menos qué debemos pensarnos a partir de la lectura entonces se titula tras la firma del acuerdo de paz mi amor el primer recuerdo de Bogotá porque sabes que nací detrás de ella fue un cielo rojo que no era de atardecer sino de llamas el centro de la ciudad había sido destruido e incendiado por el pueblo furioso contra el gobierno al que culpaba del asesinato de su jefe Jorge Eliezer Gaitán yo no había cumplido cuatro años en la calera el alcalde civil y militar general Amadeo Rodríguez fusiló en el cerro de las tres cruces a unos campesinos que acusó de rojos días después me llevaron a ver el humo que aún salía de las ruinas de esas casas y edificios de la carrera séptima no sentí mi propio miedo pero sentí el de la gente que me miraba después un poco más un poco más grande frente a la alcaldía de Chicoral un pueblo de Tolima donde veraneábamos vi tirar de una mula el cadáver de un campesino fue como oír caer un bulto de ojos quietos y cuerpo ensangrentado tarde mi madre me tapó los ojos y desde esos días he visto tanta sangre y tanta violencia en las carreteras había soldados que a gritos hacían bajar de los buses a los pasajeros para esculcarlos a mí me daba rabia no me esculcaran a mí me daba rabia que no me esculcaran y me trataran como a las mujeres a las que hacían bajar un día que íbamos hacia Santandercito en el salto de Tequendama un camión del ejército golpeó la camioneta en que paseábamos con mi abuelo rompió la puerta el espejo y los vidrios mi papá furioso se bajó a revisar a revirarles a los soldados y estos lo golpearon con las chapas de los cinturones en Ibagué donde teníamos familiares mis tíos comentaban lo que sucedía en un pueblo cercano llamado Rovirá les cortaban la cabeza a los rojos y los rojos estaban armando contra el gobierno azul tendría entonces tu edad en San Martín Meta que conoces el mayordomo de unas tierras que mi familia tenía que mi familia tenía contaba cómo ametrallaban los atos de aviones del gobierno y mataban a la gente mataban reces mataban perros mataban gallinas mataban lo que se moviera no lo vi pero vi temblar de rabia al hombre que me lo contaba en la iglesia de la porciúncula donde me llevaban a oír la misa mientras yo miraba los zapatos de los fieles un día la policía tiró una bomba lacrimógena adentro la estampida de la gente sus caídas corriendo me hicieron oler por primera vez el terror después también el júbilo del pueblo con banderas por la calle cuando Rojas Pinilla cayó mi papá hablaba de los estudiantes como si fueran héroes de la patria la universidad quise serlo queríamos bajar a piedra el cielo a la tierra y entonces apareció Camilo y desapareció lo mataron y siguieron otras y otras muertes muertes de compañeros de cafetería conocidos que murieron para que nosotros no muriéramos pero muchos lo hicieron con el borrar al hombro y el fusil en las manos muchachos tan generosos como los que después me encontré en las costas del guayabero que no les temían ni a la noche oscura ni a los ríos crecieros fue cuando comencé a escribir sobre ellos y sobre su gente escribí deslumbrado alucinado no paraba de escribir sobre un país que no se conocía y de conocerlo por supuesto no eran venidos de otro mundo no habían caído en paracaídas habían llegado huyendo comiendo mico tumbando selva se defendían y defendían a sus viejos y a sus críos por eso me dio tanta alegría ver a esos muchachos hoy ya no tanto enterrando la guerra derrotándola dejando el poder de las armas en manos del estado confiando en que no volverá a ser usado contra ellos contra el pueblo el pueblo existe Antonia y así hay que llamarlo ni para defenderlo de unos pocos bolsillos de por si llenos te confieso que he sentido esa alegría plena esa que llena el pecho y eriza el cuerpo tres veces primero cuando los guerrilleros del M-19 salieron en avión para Cuba después de haberse tomado la embajada de República Dominicana segundo cuando se firmó la constitución de 1991 y tercero el jueves pasado cuando las FARC y el gobierno le dijeron al mundo es el último día de guerra en Colombia tú eres el puente entre mi nieto mayor y los menores cuéntales a todos lo que nunca vivirán bueno entonces la idea de la lectura y del texto directamente de cartas Antonia es que podamos reconocer la importancia primero de este género del género epistolar que es uno de los géneros más antiguos que existen y segundo es que podamos nosotros también pensarnos por un momento que agregaríamos a esta carta si bien el nombre de la carta es después de tras la firma del acuerdo de paz ustedes si tuvieran una nieta un nieto llámenlo como le quieran llamar que le agregarían a esa carta y que le contarían de la actualidad la idea es que podamos tomarnos unos 5 o 6 minutos para que lo pensemos y en esas hojitas que están por ahí rotando lo podamos escribir esa es la primera opción pensarnos que agregar a esta carta segundo que carta escribirían ustedes que les gustaría contar de ustedes de la historia a algún familiar o a alguien que venga después de ustedes entonces hay estas dos opciones para que no la podamos pensar lo podamos escribir podemos escribir dibujar como ustedes se sientan más cómodos y al terminar esos 5 o 6 minuticos podemos compartir algunas de esas creaciones entonces bueno 5 o 6 minuticos para el ejercicio lo podamos escribir tanto pero sería algo así como una carta a Juan Manuel que es mi hijo que tiene 22 años y que estudia ingeniería mecánica en la universidad nacional le leería la carta que acaba de leer la compañera y le diría que le agregaría dos hechos que me han conmovido uno que tiene que ver con las marchas de los estudiantes en el año 2019 y cuando cuando por primera vez en la historia de los últimos 20 años que yo recuerdo los estudiantes le ganaron algo al Estado unos recursos para la base presupuestaria de la universidad y eso es la primera vez que ocurría por lo menos desde que yo me acuerdo que los estudiantes le ganaran algo a un gobierno y que obligaran al Estado a que esos recursos fueran a la base presupuestaria eso me conmovió mucho fue el resultado de muchas marchas y le agregaría que que me conmovió al llanto compartir con con chicos de Cali en el en el en el en el en el en el de las de los de los combates calladeros en el marco de la del estallido social para rematar para rematar diciéndole que si hoy disfruta de la matrícula cero es por eso alguien más le gustaría compartir su escrito bueno la invitación es a que esta carta que ustedes escribieron pues la puedan guardar la conserven la invitación también es a que puedan revisar este texto de cartas antonia como ya decía el profe camilo como decía la profe milena y pues nosotros desde la experiencia de haberlo leído para un seminario de análisis de coyuntura es un texto que nos permite acercarnos a muchos temas si de pronto uno no tiene una relación tan buena con la geografía yo creo que cartas antonia le permite tener como una relación mucho más cercana mucho más bonita con estos temas con temas de la historia con la forma de escritura y no solo a este libro de cartas antonia sino a los diferentes textos que ahora pues estarán en la biblioteca no digo reposan porque yo creo que un libro reposado es un libro que se olvida es un libro más bien que está esperando que alguno o alguna vaya salga a su encuentro y pues pueda tener esta experiencia de la lectura entonces agradecerles por el ejercicio y ahora la profe milena quiere decir algo para el cierre bueno muchísimas gracias Crisanto también por la lectura porque justamente Alfredo muere pues 20 días antes de que empiece todo el estallido social recuerden que estábamos en el el digamos que lo último que hace el último acontecimiento que hace son las elecciones para la alcaldía de Bogotá ese fin de semana él ya había salido de su tratamiento de todo su proceso de tratamiento por el tema del cáncer y es digamos que en tres días un poco que se da su desenlace y 20 días después entonces empieza el 19N toda la movilización social contra la reforma tributaria que planteaba Iván Duque y todo lo que se desencadena después luego viene pandemia es decir han pasado cinco años pero han pasado muchas cosas luego viene pandemia también incluso todas las movilizaciones que se dieron en pandemia contra la brutalidad policial y bueno contra todo el tema de pobreza que se estaba presentando y luego el resurgir nuevamente del estallido social que es el que también de alguna manera desencadena en un cambio de gobierno político el que lleva al censo de Gustavo Petro en las elecciones de 2022 entonces todo ese panorama se lo perdió Alfredo es interesante también retomarlo y recordarlo y comenzamos un poco con el profesor Camilo que se nos pasó mencionar un momento de subida un episodio de subida muy complejo que fue el exilio Alfredo fue amenazado en repetidas ocasiones por las AUC específicamente por la gente de Castaño y digamos que las primeras amenazas pues no no le puso mucha atención pero cuando matan a Jaime Garzón él dice esto es en serio ya lo habían amenazado él y a sus hijos entonces él sale del país a España y exilia también a sus hijos a Cuba es el gobierno cubano el que recibe por lo menos a dos de sus hijos pequeños pues menores uno tenía 15 y el otro tenía 16 años se van a estar fuera del país un año y para él fue muy difícil esta experiencia de estar fuera porque era un hombre tauro yo siempre lo digo un tauro territorial muy consagrado con su territorio con su gente con su espacio entonces salir del país exiliarse de esta manera bueno nuestro astrólogo también profesor Fernando que le gusta la astrología por eso lo miro su calera su amada calera dejar a su amada calera fue para él muy difícil en términos emocionales el exilio fue una experiencia muy dolorosa bueno está el libro de desterrados que de allí está esta producción pero fue un episodio muy duro muy dramático para él y para su vida y para su obra las auce pero directamente del ejército las fuerzas militares o sea eso no porque ese periodo es cuando lo del Caguán y entra en crisis entra en crisis sí finales de los 90 que hay un recrudecimiento del conflicto luego vendrá lo del Caguán pero pues un señor que la pasa investigando escribiendo metiéndose en esas zonas no fue este compañero que habló que día el que estaba negociador que tú te invitaste acá no no el que era el que fue decía que que estando él de combatiente se lo encontró en zonas o sea él tenía que pasar por zonas suponamente complicadas y por supuesto lo tenían en un señalamiento altísimo o sea a él no lo bajaban de ser como si fuera parte orgánica de las FARC eso era lo que la inteligencia los organismos del estado tenían frente a Alfredo y él no puede volver al país hasta que se da el proceso de paz ¿cierto? ¿qué año puede volver él? él vuelve en el 2002 no él vuelve después no 2002 2004 me falla un poco la memoria pero él vuelve él vuelve después y bueno todavía seguimos todavía seguíamos en guerra lo que pasa es que para Alfredo él tenía su compromiso con Colombia con las comunidades campesinas y con las comunidades marginadas y con los sectores populares entonces cuando ve que un poco para la marea vuelve otra vez al país pero uno ve los comentarios uno veía los comentarios siempre terrorista guerrillero fariano y en realidad Alfredo pues no nunca fue cercano digamos tampoco a las FARC incluso en algunos momentos fue más cercano si se quiere el ejército de liberación nacional en los primeros años pero siempre fue condenado y fue estigmatizado como si fuera parte de y bueno digamos que acá interesante también es ver su su valor político su valor social siempre como un académico interesado por por rastrear las injusticias Crisando que da cuenta de bueno de la metodología que utilizaba Alfredo Molano y es yo no sé si ustedes tengan en la retina un un artículo que hicieron en la revista Sojo en el que Alfredo se viste de esmad se va con el esmad a contener unas barras bravas al campín todo con la intención de vivir que sentía porque porque para para mí fue muy bacano ese artículo porque yo siempre le preguntaba que sienten estos manes cuando se confrontan por qué se confrontan y por qué lo hacen de esa forma como entonces uno uno ha estado de este lado sintiendo los pulsos de los estudiantes de los jóvenes pero sentir que están sintiéndolos al otro lado yo lo pude sentir a través de una crónica que hizo Alfredo Molano al ir al ir a con el esmad a confrontar unas barras bravas en el campín es muy interesante esa 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 forma como el hombre quiere sentir que quiere vivir que siente el otro les recomiendo que lo lean porque hay cosas muy muy interesantes ahí porque finalmente concluye viendo en esos a unos seres humanos en una sin razón de confrontación muy juiciosa pero vamos a precisar cuando es que él sale y cuando puede volver al país yo tengo la impresión de que él sale para esa época tan grave cuando lo de Mario Yelza en el cine cuando lo de Jaime Garzón etcétera etcétera que está en la crisis del Caguán tiene que estarse casi todo el gobierno de Pastrana afuera y creo que él no puede volver hasta cuando ya pasan los gobiernos de Álvaro Uribe y ahí el proceso de paz pero tenemos que precisar esa esa esas informaciones para tenerlas bien claritas bueno yo creo que bueno Crisanto nos dejó acá un una una donación también es un material que sale es del marco de la Comisión de la Verdad y la Fundación Alfredo Molano ustedes saben que la cátedra bueno acá tenemos nuestra cátedra Alfredo Molano es una cátedra promovida desde la Fundación y la Comisión de la Verdad que está instaurada en varias universidades públicas del país y bueno Crisanto nos dejó acá este este librito entonces estoy tratando acá como de pensar cómo lo como lo lo rifamos o si hacemos una pregunta capciosa a ver puede ser también muy de tono de profesor sí señor bueno ya ya tengo la pregunta ya tengo la pregunta alguno de los temas de conversación de las sesiones de la cátedra de paz este año que nos mencionen uno de los temas de las sesiones de la cátedra de paz Alfredo Molano que se realizaron este año de pronto algunos fueron de pronto otros no pudieron ir pero vieron por ahí la publicidad o los videos la transmisión bueno es que ya salieron las manos como como eso no es que que son son nuestras monitoras entonces ellas han pero bueno prioricemos de pronto los otros chicos que no no me molesté no me déjeme alguno de los otros nos tocó las mesas de diálogo con el el balance de las negociaciones con el el bueno muy bien acá tienes entonces la la cartillita invitados conclusiones desarrollos bueno muchísimas gracias por acompañarnos es una invitación entonces a que conozcan la obra de alfredo que está acá en la biblioteca a que conozcan los materiales los materiales de la comisión de la verdad que también tienen algunos aportes de alfredo y que se acerquen a la cátedra de paz que conozcan la cátedra de paz me está acá confirmando fuentes primarias que en el 2005 volvió y entre 2005 y 2007 estuvo intermitente y ya en el 2007 otra vez vuelve al país entonces bueno las fuentes las fuentes que no fallan bueno muchísimas gracias a todos por estar acá y bienvenidos siempre a este espacio de la cátedra de paz y ya en el 2007 la cátedra de paz y ya en el 2007 la cátedra